Yo le pido el voto a todos aquellos que se dan cuenta que Cataluña tiene los índices de criminalidad, de robos y de hurtos y de reincidencia de los más altos de España. Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades. A esos les pido el voto, a todos ellos. Amigos, yo le pido el voto a todos los que creen que lo que hay que crear es seguridad para que las empresas vuelvan, para que el empleo sea de calidad y se atraiga inversión. Yo le pido el voto para todos aquellos que crean que los servicios sanitarios tienen que funcionar mejor y que en las escuelas no se trata de adoctrinar a los alumnos, sino llenarlas de conocimiento y sacar la ideología de las aulas. Gracias. 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 Gracias.